¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al Sabor de Hogar. Mi nombre es Idet y en esta receta te quiero enseñar a preparar un guisado llamado alambre y le vamos a poner unas variantes. Vamos a cambiar la carne de la res por pollo y le vamos a agregar algunos otros vegetales que le van a dar un sabor súper rico a este alambre. Así es que pues vámonos a ver qué vamos a ocupar porque ya es la hora de la comida creo porque yo ya tengo hambre. Así es que veamos. Miren, ya tengo por aquí ingredientes y en cualquier parte los vamos a poder encontrar. ¿Qué vamos a ocupar para preparar este guisado? Este guisado que es ideal pues para una comida de fin de semana, para comida del diario, si vas a ir con los amigos y te tocó llevar un platillo, pues este es algo ideal para eso. Que tienes un negocio y quieres poner un platillo distinto, este les va a gustar. Así es que vamos a ver. Miren, aquí tenemos seis tiras de tocino. Yo estoy usando de este tocino que es del grueso. Me gusta más porque se adapta, se corta y no se hace como tan delgadita la tira. Yo tengo pechuga y media. La tengo aquí entera porque la vamos a hacer en trozos. Vamos a ocupar dos calabazas. Vamos a ocupar champiñones. Pues esto es aproximadamente como un poquito más de una taza, pero tú lo puedes usar a tu gusto. Un pimiento morrón que yo ya tengo aquí limpio y desinfectado. Una cebolla morada. Queso, de cualquier queso que tengas que sea para fundir va a ser el ideal que te va a ayudar. Y para sazonar pues vamos a ocupar sal o un sazonador como este que yo tengo que es de sal de ajo con perejil, que me encanta. Me gusta mucho como deja el sabor a la comida. Bueno, aquí es lo primero que vamos a hacer. Miren, aquí tengo ya mi tabla y vamos a cortar el tocino. Pues en porciones que no estén medianas. Miren, así más o menos como unos dos centímetros. Ahora ya con nuestra tabla limpia vamos a cortar en cubos nuestra pechuga. Lo que vamos a hacer es simplemente hacer tiras de el de pollo, así de la pechuga. La vamos a cortar así en tiras. Y después vamos a hacer pequeños cubos. Que queden un poquito pequeños porque a la hora de que los vamos a dorar van a reducir un poco y no queremos que nos queden unos cubos tan grandes. Entonces miren, como de este tamaño más o menos, es ideal. Miren, ya tenemos aquí el tocino en cubos, en tiras delgadas y también el pollo, miren. Y quedaron en estos pequeños cubos ideales de tamaño bocado para la hora de que vayamos a servirlos en nuestros tacos. Así es que venganse, vamos a dorarlos. Aquí tengo ya un sartén este, lo tengo prendido a temperatura media alta y lo que vamos a hacer primero es a dorar el tocino para que vaya soltando pues toda esa grasita que es en la misma en la que vamos a dorar la pechuga de pollo. para no tener que utilizar aceite y aparte que pues le va a dar un sabor súper délico. Mientras, vamos a cortar los demás vegetales. Lo ideal es que tengamos una tabla para cortar únicamente carne, una tabla únicamente para cortar vegetales para evitar el cruce de bacterias, lo que vamos a hacer es, la calabaza la vamos a partir en dos y vamos a hacer medias lunas, que no estén muy delgadas pero tampoco tan gruesas, miren, es un término medio así, para que sea fácil y esto creo que es una manera ideal para que podamos iniciar a los pequeños comisiones. Ahora, vamos a ir comiendo vegetales porque pues tiene mucho colorido este plato, ya que lo sirvamos, van a ver como queda delicioso de colores, ahora lo vamos a poner aquí y lo vamos a reservar, para cuando lo ocupemos pues ya lo tengamos aquí listo. Vamos a darle una meñada acá a nuestro cocino. Me está empezando a soltar su olor. Si pudieran oler a través de la pantalla del video, sabrían, huele delicioso, ya saben el cocino con ese aroma tan característico que tiene. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir nuestros champiñones solamente en cuartos. Si tú lo quieres poner en rueda, también lo puedes hacer, me gusta esta manera, lo me hace que quedan muy coquetas, es ideal. El champiñón, yo no lo lavo, lo único que hago es que con una servilleta lo limpio para que se le caiga como toda la tierrita y eso que trae, porque si lo lavamos con agua va a absorber y no se pueden imaginar a la hora de que lo estemos cocinando como va a soltar todos esos líquidos. Vamos a... Y aparte, ¿saben qué? Es muy rendidor este guispo. Lo vamos a partir nada más así en cuarterones y tres cortes. Porque lo que queremos es que haya color en rueda. Miren, un poquito como va. Ya está empezando a abogar. Ahorita aquí le vamos a dar una meneada. No lo vamos a dejar a que quede súper dorado, solamente quiero que quede cocido para que nos dé una textura rica, que no quede muy dorado. Ahora vamos a partir el chile morrón. Necesitamos muy bien toda la semilla. Y lo vamos a cortar igual en cuarterones como la cebolla, para que todo nos quede del mismo tamaño. Si estás a la carrera y llegaste de la escuela, del trabajo y no sabes qué vas a preparar para la cena, te invito a que prepares esto. Es rápido porque la pechuga de pollo se toce súper pronto. Y pues es nada más cortar vegetales. Los que tengas a la mano, si tienes solamente, no sé, champiñones y pimiento morrón, cebolla, el tocino y la carne, bueno, le va a dar un sabor súper rico también. También lo puedes acompañar con frijoles refritos, con un arroz, en tacos, como lo vamos a hacer hoy. Se lo vamos a reservar y vamos a ver cómo va el tocino. Bueno, miren, el tocino ya se está empezando a dorar. Yo creo que ya lo voy a sacar porque no quiero que quede muy, muy dorado. Solamente quiero que quede así, pequeñito. Y lo voy a sacar y lo voy a reservar aquí en el plato. Y en esta misma grasita que soltó, vamos a poner a dorar nuestra pechuga de pollo. Con todos estos sabores que tiene aquí. En este momento la pechuga no tiene nada de sal. Quiero que se impregne y la vamos a dejar que se vaya dorando un poco. En realidad la carne es lo que va a tardar más tiempo en cocerse porque los vegetales son muy, muy blanditos, son fáciles. Vean, ahora ya el pollo pues ya está dorado por todos lados. Vean, la voy a tapar aquí. La voy a dejar allí unos minutos en lo que preparamos nuestra salsa. Los ingredientes que ocupamos para preparar esta salsa guacamole son realmente pocos y que los podemos conseguir fácilmente. ¿Qué ocupamos? Bueno, yo aquí tengo ocho piezas de tomatillo, un puño de cilantro que ya está limpio y desinfectado, diente de ajo, un pedazo de cebolla, el jugo de un limón y un aguacate. Vamos a poner los ingredientes, yo lo voy a hacer en esta ocasión en mi vaso ninja. Vamos a partir los tomates para que sea más fácil a la hora de que se esté moliendo. Y lo que voy a hacer es moler primero esto para que quede bien remolido. Le vamos a agregar un poco de agua y me gusta remoler primero el tomate para que quede bien, bien triturado y lo demás pues nada más quede martajado. Van a ver qué rico. Y le echamos un pedazo de cebolla. Tapamos muy bien y amolir. Una vez que ya quedó bien remolido nuestro tomate con el aje y la cebolla, vamos a agregar el manojo de cilantro. Le pueden dar una partida. Como les digo yo aquí ya lo tengo limpio y desinfectado. También estoy dejando los tallos del cilantro porque en el tallo hay muchísimo sabor y eso me gusta porque si dejas la pura hoja pues no va a tener tanto sabor. La bola del aguacate hay que guardarla y ahora lo vamos a agregar aquí para moler todo esto. Si quieren en este paso le pueden agregar un poquito de sal de ajo. Tapamos nuevamente y volvemos a... Esta vez nada más les di una pequeña remolida. Ahora lo vamos a vaciar aquí en nuestra salsera. Miren. Miren qué del líquido. Así. Súper espesito. Le vamos a exprimir el jugo de un limón. Si a ti te gusta más ácido se me está haciendo agua a la boca. Si a ti te gusta más ácido le puedes agregar más limón. Yo únicamente le voy a poner el jugo de uno. Y también si es tu gusto le puedes agregar aquí vamos a poner la bolita de aguacate y también si es tu gusto le puedes agregar un chile serrano, chile jalapeño. Yo no le estoy agregando porque pues tengo mis niños pequeños y hay veces que no le doy. Entonces pues nada más la estoy haciendo así para darle un sabor a esos tacos. Para mi gusto quedó muy bien con la sal de ajo. Y miren. Vean qué delicioso. Pero así muy pastosita. Ay, deliciosa. Ideal para esos taquitos. Bueno y ahora ya el pollo está dorado. Lo vamos a sacar. Lo vamos a poner en este plato para reservarlo mientras vamos a dorar los vegetales. como les digo los vegetales son realmente muy fáciles de cocer. Vamos a agregar la cebolla que ya tenemos cortada en cuarto y la vamos a acitronar. Cuando la cebolla ya empiece a cambiar de color o que se está empezando a poner ya como muy muy transparente. Vamos a agregar el pimiento morrón que ya también tenemos partido. Vean como empieza a tomar color esta cacerola ahora con el rojo de los pimientos. Miren aquí ya se me quedó sin grasa mi cacerola. Le voy a agregar un poquito de aceite nada más para seguir dorando los vegetales. Aún no le hemos puesto sal entonces ahorita vamos a continuar así. Es momento de agregar la calabaza y ahora la vamos a poner aquí adentro un color más a nuestro guisado. Miren que delicia que bonito me encantan estos colores y eso a los niños y en general a la familia le llama mucho la atención este colorido vamos a ir dejando colores la calabaza de verdad es una fiesta de color aquí en nuestra cazuela la calabaza empieza a tomar un tono de verde muy vivo el pimiento morrón también junto con la cebolla que ya está más traslucida traslucida es momento de agregar los champiñones y el champiñón es el último porque pues él es más fácil de cocerse miren la calabaza ya empezó a tomar un tono distinto ahorita lo que vamos a hacer es agregarle el tocino y el pollo que ya tenemos cocido y ahora mezclamos muy bien todo no se pueden imaginar que delicioso huele y aparte de que es un platillo muy muy rendido y ahora vamos a sazonar nuestro guisado como les comenté yo tengo aquí esta sal de ajo este le voy a poner un poco mezclamos muy bien yo ya no agregue ajo a este guiso porque le estoy sazonando con la sal de ajo pero si tú vas a utilizar sal regular y te gusta el sabor del ajo le puedes agregar cuando pongas el pimiento morrón o la calabaza en ese momento puedes agregarle un diente de ajo picado vamos a probar para ver para ver como quedó el sal yo creo que una calabaza quedó perfecto de sabor ya pasaron cinco minutos miren el vapor se consumió es momento de que apaguemos al fuego hasta el guisado ya apagamos el fuego y ahora vamos a agregar el queso este va a ser al gusto y lo voy a dejar aquí tapado para que se funda perfectamente y mientras voy a calentar mis tortillas para hacerme mi taco miren que delicioso quedó está súper riquísimo y miren que beli ahora sí vamos a prepararnos el tapón que ya no miren lo siento pero es que alguien tiene que hacer este trabajo generoso delicioso y ahora vamos a ponerle y ahora vamos a ponerle la salsa esta salsa pues como no tiene chile esta ideal para los pequeños miren que rico con permiso vamos a probar como que lo con estilo con estilo con estilo te invito a que lo prepares es espectacular bien no puedo darme una mordida lo siento delicioso 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 cuando lo prepares en casa y lo estés preparando y lo estés comiendo así en un taco te vas a acordar te vas a acordar de mí y vas a decir está delicioso y cuando eso suceda te invito para que me etiquetes en instagram hashtag el sabor de hogar 3 y así podré saber y ver cómo te quedó tu delicioso guisado en una tortilla de maíz incluso también en una tortilla de harina queda delicioso me encantó compartir contigo esta deliciosa y comerme este riquísimo taco de alambre de pollo una versión que le va a gustar mucho a tu familia y a ti recuerda que en el sabor de hogar estamos compartiendo recetas de familia que sean fáciles que sean ricas y que continuemos con nuestras tradiciones así es que me da muchísimo gusto haberte saludado preparar esta rica comida antes de irnos no se te olvide suscríbete a nuestro canal activa la campanita de notificaciones regálanos un like a este video y compártelo con tres amigas para que también puedan disfrutar de este delicioso guisado me da muchísimo gusto verte compartir contigo recuerda que también tenemos instagram y facebook donde compartimos muchísimos tips y cosas que estamos haciendo día a día así es que te voy a dejar aquí en la cajita de descripción los enlaces para que también nos sigas en nuestras redes sociales si tienes algún comentario una sugerencia con todo gusto déjalo aquí y será un placer para mí poder responderlo cuídense mucho y nos estaremos viendo en una próxima video receta bye bye chau 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 chau